¡Bienvenidos a Skin Club compañeros! Página de apertura de cajas donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins Consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños Y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y por supuesto disfrútala dentro del juego No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción Ya que tengan 15% de bonos además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club Skin geniales para todos ¡Chicos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Volvemos el día de hoy con Counter-Fi y volvemos el día de hoy también con hackers en el canal Así que ¡Let's go to Robomall! No sé ni lo que he dicho Descargamos la prueba, venga al lío Sí, total, cuando nazca mi hijo y me conozca dirá Este tío está loco, esto es un compañero Me ha puesto el pie, me juego el pie Por favor, compañero ¿Cuánto hace que no veíamos un hack en compañero? O sea, de verdad, hacer la meditación pura y dura La partida todavía no ha empezado, cosa que me mola bastante Empiezan de terror en el mapa de vértigo Y bueno, como podéis observar, el señor está en el calentamiento O sea, es que la partida la vamos a ver prácticamente entera ¿Irá cargado o no irá cargado? Si algo tengo muy claro es que en... bueno, de momento un scout lo pinta bien y peonza Coño, mira Aprovechando esto de la peonza, hubo el otro día un suscriptor que me dijo Paquer está hasta los huevos de ver las peonzas, macho, sáltalo y trae en nosotros ¿Qué pasa? Que Overwatch no tiene si limitados Para la gente que no lo sepa, tú puedes inspectar más o menos dos como máximo Tres Overwatch al día Lo que quiere decir que si yo esto lo quito Nos la vamos a jugar al 100% al siguiente Overwatch Habitualmente siempre quito uno que sea de peonza Siempre Pero el día que me tocan dos peonzas que os subo un vídeo de tres minutos, cuatro No puedo, entonces meto un poco de peonza Así que dicho esto, chavales Está claro que el tío va hiper mega ultra cargado Estamos en un dos contraladores Los dos contraladores que salen en Overwatch Siempre van hasta las putas cejas Pero hasta el infinito ¿Qué os parece? Si hacemos un corte por aquí Entre tú y yo Reportamos al puto cero No nos vamos a ir sin reportar Mira a Zebra, su colega también va cargado Y ya está Pues que lo reportamos y vamos con el siguiente Trampas de precisión A chuparla Trampas de visión A chuparla el doble Otro tipo de trampas Demostrado y conducta malestar Pues como lo hemos pasado muy rápido Probas insuficientes Enviamos veredicto Ahora hay que esperar a que salga el siguiente Overwatch Que suele tardar unos cinco minutos Así que yo me voy a ver Algo Qué perturbación Y ahí vamos aquí Veinticinco minutos Para el siguiente Overwatch Hombre Hostia Como ha saltado macho Me han hecho los ojos clean Segundo Overwatch del día Espero que vaya lento Y que no tengamos un peonza Porque como se me juntan las dos peonzas Voy a tener que hacer aquí El baile de los diez minutos Para llegar a los diez minutos Y no me apetece a mí Hacer el baile de los diez minutos Que por cierto Mucha peña Cree que algunos youtubers Llegamos a los diez minutos a posta Hay en algunos vídeos que sí Hay en algunos que no Pero yo os prometo Un vídeo de menos de diez minutos Es que me parece muy corto Se me Comenzamos la partida Chavales Estamos en el mapa De miras El lado CT Y el sospechoso Va 0-0-0 De momento no ha hecho nada Vamos a poner los rayos Esa hostia Debería de Costar hasta dinero La que la acaba de pegar Va a ir hiper cargado ¿Verdad? Hostia Tiene pinta de ser un puto bot Bueno Tiene pinta de ser un puto bot Y tiene pinta de ir más cargado Y va haciendo bunny hop Nah Es buenísimo Es buenísimo Es el mejor jugador del mundo Nada Buenísimo Buenísimo Que va Que va Para nada No va cargado Lo único que es que Pues eso tiene muchísimo Ahí Bueno Bueno chavales Ya está Si es que O sea Cuando se quieren cantear Se cantean La peña Este tío además Tiene pinta de que Por lo menos sin movilidad No tiene mala pinta Que igual luego es un saco de mierda No lo sé Pero vamos Toma Para que vuelvas Hostia que bien configurador Los lleva Ahora es otro puto rollo Es muy vasto O sea La hostia saltando Increíble Increíble Apoyonante Agueonante Vamos en busca y captura del último O sea Es en ese plan Y el número 4 ¿Quién es el número 4? Lleva bunny hop también Si tenéis la duda O sea Este En una ronda En solamente una ronda Se ha hecho el pleno Le falta conducta molesta Pero es que conducta molesta No tiene nada que ver con hacks Lleva chetos De aim De wildhack Y lleva otro tipo de hacks O sea Va Rebosando chetos Suda hacks Suda hacks Increíble Bueno ahí lo vemos Sigue el tío Prepara la scout Un tío afk Venga headshot Pa' ti El otro está parado Aún así le mete saltando En la espalda Cosa que saltando con la scout Ya sabéis A otro saltando Lo lleva hiper bien configurado Esto es otro puto rollo O sea Este tío ahora mismo A cualquier hacker Yo creo que se lo ventila Buenísimo Eres buenísimo 11-0 11-0 Agrégame Hazme carritos Súbeme al global Uno de los últimos vídeos Que subí Bueno El título era muy simple En esto se ha convertido ContraStrike Y es que de verdad Agradezco bastante Estar en un rango alto Donde Bueno Alto Donde la gente Bueno Ese turn O sea Yo creo que disparan Bueno lo del bunny Lo del bunny Es una locura No poker No lleva bunny Tío Que la peña me esté diciendo Que gente así no lleva bunny Que se cruza en el mapa Que no pierde velocidad Ningún salto Ni siquiera estrafeando Pero estáis viendo como va Que va volando Que te la planta Pero a ti Que pasa Que te da igual Taseado Hostia que sad Para el otro equipo 14-0 El hacker inmortal Siguiente ronda De momento su equipo Ya se ha lucrado Bastante de él Porque De 5 rondas Que llevan Él Literalmente Se ha hecho Matando a gente 3 O sea Lleva 15 Se ha hecho Un pleno en 3 rondas Venga Siguiente Voy corriendo Es una locura Te lo juro O sea Mirad que he visto chetos Pero es que es la vez Que más Bien configurados Los lleva Va corriendo Con las que aún Matando Esto es muy complicado Bueno Eso no es fácil Eso que acaba de hacer No es fácil Ni con chetos Tuvo que ser un tío Que sea buen jugador Y que sea esto Una crítica Una queja A la sociedad hacker Yo lo único Me pido macho Me sabe muy mal Por la gente Pero Counter Strike Estaba de pago Y cuando estaba de pago No había chetos ¿Por qué? Porque si te baneaban La cuenta Te tocaba pagar Ahora Como la han puesto gratis Todo el mundo utiliza chetos Y si me banean Pues bueno Me meto otra cuenta Es la hostia Es el mejor jugador Del mundo tío Es el puto mejor jugador Del mundo Mira, mira, mira Mira, mira, mira eso Mira eso ¿Cuánto? 19-0 En 7 rondas 7-21 Se puede hacer 60 bajas Fáciles Pero lo único malo Es que esta partida No va a durar tanto Eso es lo único malo Que no vamos a poder ver El final Venga Ahí te va la piña De rebote No pasa nada Te va a tasear Venga Por pito Bueno, pues lo del inmortal Se ha quedado ahí en intento ¿No? Tiene pinta de que por lo menos God Mode no tiene ¿Te imaginas God Mode? ¡Hala! Rosa No, no El otro lleva a Unihot también Van cargadísimos Van hasta el infinito No, no Es que no va a fallar Bueno, otra vez de luego Sí, ¿pa' qué calentarme? Esto está siendo un despilfarro Esto está siendo Los dos te han entrado por conector Te podrías hacer un edge Pero claro ¿Para qué voy a ir a punto de A Cuando me puedo cruzar Todo el mapa En medio segundo Que parece en Rayo McQueen La hostia, tú La hostia El pavo este va a fucking flying Bueno, la planta en punto de A El tío que apunta Se lo vuela a su compañero Que muy bien hecho por ciclón Que va a 10-0 Y por supuesto Seguramente Yo le he hecho dos también Esto es un jolgorio A ver Tenemos otro Overwatch No es este Perturbación grave Trampas de precisión Demostrado más allá Trampas de visión Demostrado más allá Otro tipo de tramas Demostrado más allá Y conducta molesta Pero las insuficientes Enviamos veredicto Y nada Chavales Recordaros Algo muy importante Que en la descripción De este vídeo Tenéis el link a SkinClub Todo el mundo que deposite Hasta final de mes Entraréis en el sorteo De esto Además de que os dan Un 15% de bonos Desde el link de la descripción Un beso a todos Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Adiós! Por cierto No utilicéis chetos Por favor Por favor Hácelo por mí ¡Suscríbete al canal!